En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos juntos la Palabra de Dios. Que el Señor esté con ustedes. De Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Amén. Amén. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda. Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor nos hace una advertencia en nuestro caminar. Seguirle implica algo, podemos decirlo así, complicado. Implica que seremos despreciados, desprestigiados, que querrán acabar con nosotros. Y muchas otras cosas negativas que podemos hacer una larga lista. Sin embargo, a nada de eso debemos de temer. Algo que debe de distinguirnos a pesar de las adversidades, es siempre la alegría del Evangelio. Hace algunas semanas, una persona me preguntó, Padre, ¿por qué siempre está sonriendo cuando graba el Evangelio? Y le decía, bueno, pues es que la persona que me graba me hace reír, no, no se crean. Si no, a final de cuentas, la realidad es esta. El Evangelio nos marca de tal manera que no nos permite vivir en tristeza. Vienen momentos difíciles en nuestra vida muchas veces, es cierto. Pero la alegría del Evangelio siempre nos marca. La alegría del Evangelio siempre debe de marcar nuestro caminar. Y debe ser lo que nos ayude a mantener nuestra frente en alto. A mantenernos firmes en nuestros valores y convicciones. Pero sobre todo, a mantenernos firmes en el anuncio de la buena nueva. Sobre todo, con nuestro propio caminar, con nuestra propia vida. Pidamosle al Señor que nos ilumine y nos guíe de nuestro caminar. Para que busquemos ser verdaderamente mejores cada día. Pero sobre todo, para que a pesar de las adversidades, de los momentos difíciles que podemos vivir, su alegría, que está en el mensaje de salvación que nos ha transmitido, sea la que nos marque, sea la que nos ilumine y sea la que nos guíe y nos lleve a salir adelante. Para que así, con nuestro caminar diario, seamos verdaderamente testigos del mensaje de la salvación. Que así sea. Sea alabado Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 Amén.